Un nuevo achol, al más arriba esta, para que baile curu, guay, para que no separen agua. Baila, 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 colombia, la tabanita de mi espador, los invitados vienen. Preparo la ranga, chichita, ay cuñadito, cuñada, sírveme otra chichita, hasta quedarme borrachito. Ay, chicharita, chichera, sírveme otra, para caligrarme un poquito más. ¡Ese es mi gangue! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Vamos, terele! ¡Vamos, terele! Gracias, señor alcalde, abogado, y mis reyes. ¡Reyes! Nueva York, al más arriba esta, para que baile curu, guay, para que no separen agua. Baila, 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 colombia, para el caballito de mi espador, los invitados vienen. Prepararán la chichita, ay cuñadito, cuñada, sírveme otra chichita, hasta quedarme borrachito. Ay, chicherita, chichera, sírveme otra chichita, para caligrarme un poquito más. ¡Ese es el Ecuador! Un saludo para la Salita, un saludo, Salita. ¡Esto es el Estado, la Alemania! ¡Cuáles! ¡Adiós! ¡Adiós!